Ahorita restan 8 jornadas en la Liga Española, pero los discípulos de Zinedine Zidane todavía no pierden la esperanza de ganar el campeonato de Liga, aunque sean los únicos en todo el mundo que creen así. Pues hoy el equipo merengue se encuentra a 10 puntos del Barcelona, quien lidera con toda la comodidad la tabla general. A la Liga le restan 24 puntos por disputarse, y para que los blancos puedan levantar el trofeo de campeón, no necesitan un milagro, sino mucho más. Hay que ganar 11 puntos más que el Barcelona, y esperar que el Atlético de Madrid no lo haga. Matemáticamente, si el Barça hace 15 puntos más, será campeón sin importar lo que hagan los equipos de Madrid. Pero como la esperanza muere al último, aquí está el panorama más madrilista que puede existir. Los blaugranas han tenido una gran temporada, y caer en un bach a estas alturas no parece una opción. Pero teniendo que enfrentar la Champions League, la final de la Copa del Rey y el resto de la temporada, pudiera ser que tengan un bajón de juego, y terminen dejando puntos en el camino, como sucedió cuando dejaron ir una ventaja de dos goles sobre el Villarreal en el Madrigal, para terminar empatando. Si esta muy peculiar situación se repite en, digamos, 10 de los 12 juegos subsecuentes, el Real Madrid todavía tiene algunas esperanzas para salir campeón de Liga y cantar el alirón. Ahora bien, lo que verdaderamente necesitan los merengues para llevarse la Liga, que sería un milagro, es que durante el parón de la fecha FIFA de la próxima semana, que además es Semana Santa, Messi se indejeste severamente de tanto bife que comió en Argentina, Neymar lo propio por la picaña en Brasil, y Luisito Suárez caiga víctima del exceso de chivitos uruguayos. Otra opción viable, es que durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en el Vicente Calderón, se arremoline toda la afición madrilista del mundo, para evitar que el equipo salga del estadio durante unas 6 semanas, y así conseguir que el Barça pierda todos sus partidos por default. ¿Es una opción o no? Así que ya ahora conocen lo que realmente necesita el Real Madrid para conseguir su campeonato número 33 en la historia. No parece muy factible, pero en el mundo del fútbol nunca se puede dar algo por hecho. Si les gustó, pueden compartir esto en sus redes sociales o también hacer comentarios. Yo soy Guadalupe Venegas y nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver el video.